Y esto va para mi compadre Felipe Vázquez de Santa Cruz y Bucani ¡Báilele compadre! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con esto saludamos a toda la raza de rancho viejo guerrero Que se encuentran en Santa María, California, Norte Carolina, Florida ¡Échale duro primo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!